En cualquier plaza, en cualquier lugar, en otra época y no hace mucho, los chicos a los 10 años estaban jugando todavía en los areneros. Ha desaparecido en cierta forma como alternativa la plaza por cuestiones de seguridad, porque los juegos no siempre están en buen estado. Hace unos días, la semana pasada, se dio el caso de una chiquita que en un juego nuevo que había instalado la municipalidad que instaló el municipio de Paraná, en el bandero Thompson, quedó atrapada en el tobogán. Y eso nos llevó a preguntarnos los juegos en general, los juegos que están en las plazas, ¿se encuentran en buen estado? Bueno, digamos que no, no se encuentran todos en buen estado y algunos que son muy viejos tienen más de 20 años, me decían, o más. Lo que sí han ido haciendo es restaurándolos o mejorándolos del municipio, porque a veces la calidad ha sido buena, pero si los dejas estar en mal estado, evidentemente son un problema. Acá en Paraná hay más de 300 espacios verdes, me decían hoy, desde el municipio. No todos son plazas. Por ejemplo, el rural túnel subcluvial es un espacio verde al cual se cuida desde el área de parques y espacios verdes de la municipalidad de Paraná, pero no cuenta con juegos de plaza. Respecto a las plazas propiamente dicho, todas tendrían que tener juegos, pero estiman que el 10% no los tiene del total de plazas que hay. Y en muchas todavía, como decía, hay hamacas, hay toboganes o hay sub y baja que tienen más de 20 años. Pero ¿y por qué están rotos? Mirá, ahí hay uno que está como... En algunos casos tiene que ver con hechos de vandalismo, en otros casos tiene que ver con falta de cuidado, evidentemente, es decir, que cuando se empieza a dañar no se lo repara rápidamente o no se hace la restauración en tiempo y forma. ¿Pero cuánto cuesta volver a unir eso? No sé, se me ocurre, no soy un especialista, pero con una soldadora. Al municipio nada, porque tiene la dirección de herrería, o sea, tiene personal de herrería que trabaja. De hecho, están reparando algunos juegos de algunas plazas de la ciudad, pero evidentemente son muchas las que todavía están en malas condiciones. Sí, no son algunos, son muchas. Sí, desde el municipio han adquirido nuevos mobiliarios y se ha reemplazado. Lo que estaba viejo o en algunos casos se ha colocado donde antes directamente no había. Pero bueno, insistimos, hay plazas que todavía siguen sin tener juegos, sufren vandalismo, el tema del parquizado, el pasto largo tampoco ayuda mucho como para que los vecinos sientan amigable ese espacio y lo puedan disfrutar. Personal de herrería y de carpintería del municipio realiza los trabajos de reparación de los juegos, pero nos decían y seguramente también los televidentes nos van a poder ayudar, no están todos en buen estado. Algunos están en pie, te podés subir un tobogán y tirarte, pero seguramente tiene algo que al papá le genera cierto temor, algo que puede poner en peligro al chiquito si se tira desde ahí arriba. Ese es el tobogán al que hacemos referencia, en el que se produjo el accidente. Parece que no estaba habilitado todavía el tobogán en el momento. No, no estaba habilitado. A mí lo que me dijo Roberto Savioni es que justamente ahí se había instalado justamente por parte de un privado ese juego en ese lugar, que no se habían habilitado para su uso esos juegos. Y dice que cada vez que instalan juegos nuevos se colocan cintas de seguridad. Él asegura que había cintas de seguridad, pero generalmente lo que pasa es que la gente va, las rompe y empieza a hacer uso de los juegos. Incluso yo le decía, bueno, pero pusieron un cartel, advirtiendo que no se usara. Dice, sí, él dice que el cartel estaba. ¿Y placero no hay? Ah, eso no le pregunté si había un placero, supongo que... ¿Pero la figura de los placeros existe todavía? Sí, existe, sí están. ¿Alguien que se encargue de cuidar las plazas? Sí, están, cortan el pasto. Esto no es una plaza, esto es el balneado de Thompson, pero ahí están los guardavidas. Bueno, pero los guardavidas están en la playa, ¿no? ¿Y ellos no están en la playa? Sí, pero no creo que ellos se encarguen justamente de... Si no, ahí no tiene otra cosa que hacer si la gente no entra al agua. Bueno, pero viste que acá hay arreglamentos, Cristian. Yo si soy guardavidas, no voy a... No puede mirar para atrás. Claro, sí, hombre mirando al agua. Pero no se puede meter al agua porque no está habilitada. Sí, bueno, ahí en este caso la nena que quedó atrapada, quedó atrapada en el codo, como dice Tobogán, y bueno, no podía salir, la mamá no tenía un contacto visual con ella. Bueno, ese fue el inconveniente de lo que ocurrió la semana pasada y que fue noticia. La verdad es que hay otra cuestión que tampoco desde la municipalidad se está cumpliendo y es que a fines de 2016 se aprobó una ordenanza que establecía que en todas las plazas públicas iba a haber juegos inclusivos. Mínimo tres juegos inclusivos por plaza. Y lo que establece esta ya hoy ordenanza es que tenía el municipio hasta un año para ponerse al día y el año pasó, o sea, se cumplió en diciembre de 2017 el año y las plazas muchas siguen sin tener juegos inclusivos. Sí, sí, yo recuerdo que hace tiempo, no sé, cuatro o cinco años hicimos una nota con una plaza inclusiva en Oro Verde, ¿te acuerdas? Sí. Que fue toda una noticia, pero ya a esta altura es cierto, la mayoría debería tener algún tipo de juego. Pero empecemos porque los juegos que están estén en buen estado. Sí. No son, no es, esas hamacas que veíamos, las de hierro, las de cadena, debe ser de cuando nosotros éramos chicos. Sí, sí, muchos años. Bueno, algunos años, pero quiero decir, ¿podrían conservar esas? No es tan complicado ni tan difícil. No, y no me parece que sea costoso. Es como, o sea, lo que uno hace en su propia casa. Si vos tenés una pérdida en el baño y la dejás y después, no sé, se te rompe algo en la cocina y lo dejás, llega un momento en que, o sea, tu casa está en malas condiciones y ponerla al día te va a llevar mucho tiempo. Acá me parece que tiene que ser un trabajo permanente, el ir controlando el estado de los juegos y aparte por seguridad, porque por suerte, bueno, ahora en el corto tiempo no hemos hablado de que haya habido una desgracia, pero también es un peligro. Y pensemos también en, esto mismo se puede dar en cualquier lugar de Entre Ríos, de Santa Fe, donde nos están viendo, pero me parece que los chicos usan menos las plazas que en otra época. Por esto que señalábamos, por costumbre, diversión, por contacto con otros juegos, de entretenimiento, por acceso a otra tecnología. No, y también porque a veces también pasa que muchos papás prefieren no ir porque las plazas son ocupadas por otras personas. También. Por adolescentes, a veces hay consumo de alcohol, de droga, ya no lo sienten como un lugar amigable o de recreación para los chicos. En algunas plazas, sobre todo de los barrios, ¿no? Eso sí sé que sucede. El otro día llevé, este es un capítulo aparte, pero llevé a mis hijos a una plaza y me encontré con un grupo de adolescentes que hacen una disciplina que se llama street work, o trabajos de calle, una cosa así. Hacen piruetas y juegos físicos con el cuerpo en esos lugares. Necesitan barras, que la municipalidad les ponga barras para hacer esos juegos, porque lo hacen en los juegos infantiles porque no tienen otro lugar. Dice que en la plaza de mujeres entrerrianas, la anterior gestión había instalado unas barras espectaculares, pero que eran tantos los chicos que iban que las rompieron. Dice que había un movimiento enorme. Viste que son como, no sé, comunidades paralelas que viven, que uno las desconoce que existen porque no tiene contacto cotidiano. Y ellos se habían organizado y iban todos los días a hacerlo en las mujeres entrerrianas. Se rompió. Me decían, nosotros miramos lo que pasa en los gimnasios, donde tienen esas barras y se nos cae la barra. Ay, claro, se mueren por tener eso. No es ser muy difícil, es colocar una estructura. Yo te decía, hay gente... No, no es difícil, claro, y es barato además. No sé si ellos tienen, claro, contacto, si se han contactado con alguien del municipio de los puertos. Bueno, nosotros queríamos, desde los chicos adolescentes, de muchos barrios que van a juntarse, que íbamos a juntar firmas para ir a hablar con alguna autoridad, íbamos a hacer una colecta entre nosotros para ver si podíamos comprar. Está bueno, porque es un lugar que los puede contener, es una actividad que es interesante. Dice que hacían competencias entre barrios para hacerlo. Dije, bueno, voy a hablar con el concejal Bertoli para pedirle que... Y por lo menos presente un proyecto para que... Sí, que interceda. Porque se me ocurrió hablar con algunos privados, con Cuanta, por ejemplo, la empresa de reciclaje, que siempre nos da una mano, pero no puedo ir a instalar un juego, una plaza sin permiso municipal. Claro, sin una autorización. Claro. Sí, no parece tan difícil. No es tan difícil. También hay que explicar o contar un poco más de qué se trata la actividad, porque ahí no todo el mundo sabe. Yo sé que, por ejemplo, ahora en Federal, acá ya pasó el tema del skatepark, porque lo consiguieron después también de muchos intentos y de mucho insistir y de hacer entender a algunas personas de que es importante que puedan contar con ese espacio. A veces también los expulsaban de las plazas. De hecho, hoy también sigue molestando. A mucha gente le molesta que estén en las plazas. Y en Federal sé que hace poco unos chicos quedaron, o sea, los detuvieron. ¿Por eso? Sí, porque estaban en la plaza. Porque estaban reclamando hace rato que quieren tener un skatepark. Y después utilizaron la plaza para poder hacer esa actividad. Y bueno, o sea, terminaron detenidos, no sé. Una paradoja. Sí, fue como demasiado. Me parece que los jóvenes también merecen como espacios para poder divertirse, recrearse. Y en este caso, todo el mundo quiere que los jóvenes hagan cosas útiles, interesantes, sanas. Y esto son cosas sanas. Y esto son cosas sanas.